De la cura y amor, nos vamos y soy ama, venga Un, dos, un, dos, tres, cuatro Viejo No quieres salir, no quieres salir Del calza no quieres salir, no quieres salir, no quieres salir Del calza no quieres salir Perrulla Amor Ay, qué calor, hombre, ya no sopló el aire, el viento ya ¿Eh? Sí, echame aire Mijo, ahora me voy a pintar los labios, a ver, a ver si me sale ¿Qué marca es tu pintura, amor? A ver, ¿quién? Yo soy ¿Qué marca qué? ¿Qué marca es tu pintura? Mariquei Y yo soy, tú eres maricón Y tú también ven para acá No, que no joteamos, cabrón La cura y la cura Ya no hay amor Al mismo sonó, porque el hocicón que tiene ocupa un kilo de mariquei Me acordé de un chiste ahorita ¿Qué, ira? ¿Iralo? Ahí viene el Piernas Güeras Ahí viene mi viejo En el clóset no pega el sol ¿Cómo tengo maridos yo aquí en Cortines, Padilla? ¿Cómo tengo maridos aquí? Es que tienes un pegue excepcional Ya, mi hijo, me voy a pintar los labios Este, me voy a enchinar las pestañas Este, me voy a sacar las cejas Nomás para ver qué ondas ¿Estará bien, plebes? Sí Y dice Un, dos Un, dos, tres, cuatro Ya quieres salir, ya quieres salir Está chiquito el croce, ya quieres salir Ya quieres salir, ya quieres salir Está chiquito el croce, ya quieres salir Comadra 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 Ahora me voy a depilar Me voy a depilar los brazos Las brasas Las brasas Están cayendo de arriba Y también me voy a depilar las piernas Y me voy a depilar también los poros de la nariz Uy, ¿y tú, comadra? Yo me voy a depilar las pompis Porque las traigo todas peludas Y están sudando mucho Y algo bien delicado Me voy a depilar también ¿Qué, amor? Yuki, dile qué es, por favor, comadra El área de bikini O sea, la verija Las verijas Así dice mi amame Nomás para ver qué ondas ¿Estará bien, amor? Sí Todo lo que digas está bien, mi amor English One, two One, two, three, four Ya quieres salir, ya quieres salir Está chiquito el croce, ya quieres salir Ya quieres salir, ya quieres salir Está chiquito el croce, ya quieres salir Comadra, se me hace que me voy a comprar solar aquí en Cortina y yo ¿Solar? Hay un solar ¿Solar? ¿Por qué quieres comprar solar? Porque me voy a quedar a vivir con mi marido Ah, viejo Tan chulo Ah, a tu marido es el que le dicen el tigre Sí, ¿por qué? Por las garras que trae Mijo, ahorita que dijiste eso A ti te dicen el cerillo ¿Por qué te haces? ¿Por qué, amor? A mi comadra le dicen el cerillo ¿No saben por qué? ¿Por qué, mijo? Diles por qué me dicen el cerillo ¿Quieren saber por qué le dicen el cerillo? Yo voy a decir, amor Porque se prende, se prende de la cabecita Y a mi comadra, el gay mayor, le dicen el gogle ¿Por qué el gogle? Porque tienes todo lo que yo busco Y a mi comadra, la del teclado, la de Japón allá Le dicen la leona ¿Por qué, amor? Le encanta la carne cruda No dice grosería, ¿no? Y al de la guitarra le dicen la carpa de circo ¿Por qué? Porque en cualquier solar bandido lo clavan Los ojones que tiene mi compadrina Parece árabe, el hijo suyo Al Melas le dicen la bandera de estados Unidos Al ingeniero, pero aclara Al ingeniero, al de camisa negra ese Que no trae mangas, ese Le dicen la bandera de estados unidos ¿No saben por qué? Porque hasta en la luna lo han clavado ¿Te acuerdas que te acompañé, mijo? Y que rosté yo también Y a Padilla, el que está aquí atrás El que está aquí atrás Le dicen la tortuga ¿Por qué, amor? Porque le gusta dormir con la cabecita adentro Y a este gordo Pansó que está aquí que parezca Buda Le dicen el mojo ¿El mojo por qué? Porque acaba con el fierro Ya, vámonos con el que dice Un, dos, tres, cuatro Ya quieres salir, ya quieres salir La chiquita, entonces ya quieres salir Ya quieres salir, ya quieres salir La chiquita, entonces ya quieres salir Asco el mayate Si soy ama Si soy ama No te agüites más Si soy ama Si soy ama Si soy ama No te agüites más Y a Chito, ¿cómo le dicen a Chito? El papazote Le dicen la gallina Porque tiene unos huevotes Voy a bailar Voy a sacar a bailar tantito Más grave, da una morra Échame el ritmo, compadre Échame el ritmo ahí Échame Échame el ritmo Échame el ritmo Gracias por ver el video. 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 ¡Celos! Gracias por ver el video. Ya se cansaron de bailar. Hey, Noelia. Reconciliación. Kayaka. Rezo. Rezo. La de verde, mira. El que está sentado allá, el de amarillo con blanco de rayo. Gíralo. Ay, tan negro él. Se ha de haber venido a patas del Cerro Cabezón. Se quemó. Ve el viejo Canuncio que está un lado igual que yo de Canuncio. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es? Mira qué orejón está. Que la patina. Que la patina. Que la patine, que la patine, mijo. La troca ya. Y calza del nueve. Eh, viejo. Ya vámonos, mijo. Vámonos para la casa. Córrele. Tengo el minispli prendido. Abanico viejo, mijo. Ya nos vamos. Mijo, los flaquitos esos que corrieron con Ana Guevara. Ahí están. Ah, aquí andan los plebes. Chicos del coro. Noelia. A ver, un grito a las mujeres. A ver, un grito a los hombres. Un grito a los que no son hombres. Noelia, voltea a tu izquierda y a una persona le robaron el estéreo. A ver, a mi izquierda. ¿Cuál es? Ah, esta. No. Ya. Ya. Esperemos que lo hayan pasado bien. Ya nos vamos. La cura y amor. Gracias. Besos, abrazos, caricias. Bye. ы! . always. Muy bien, muchas gracias Esto fue el show de La Cura y Amor Gracias, esperamos que les haya pasado bien